La serie de Batman siempre se caracterizó por brindarnos historias y personajes dignos de una película, no lo suficiente como para salvar el universo cinematográfico de DC, pero si para una película animada. Uno de estos personajes es la incomprendida Baby Doll y hoy conoceremos más sobre este trágico personaje de la mítica serie animada de Batman. Mary Louise Doll, también conocida como Baby Doll o simplemente Mary Doll, es una mujer que nació con una extraña condición que le impide crecer, manteniéndola en la forma de una niña de 5 años. No obstante, esto no le impidió de desempeñarse como actriz en una sitcom donde ella era la protagonista interpretando a Baby Doll, una simpática niña revoltosa. La serie tuvo éxito hasta su inesperada temporada final, donde por los bajos índices de audiencia, los productores apostaron por incluir un nuevo personaje para intentar levantar el rating. Si esto nunca funcionó en la vida real, imagínense aquí. El nuevo personaje, Spunky, era el primo ficticio de Baby Doll, que, de acuerdo a ella, le hacía quedar mal y acaparaba la tensión, lo que ocasionó su renuncia de la serie, el repudio de sus compañeros por su egoísta decisión y el final de la sitcom. Mary Doll intentó resurgir su carrera en series dramáticas llegando a interpretar a Macbeth, pero, y al igual que en la vida real, se estancó en su rol insignia y su papel de Macbeth fue todo un fracaso, arrastrando consigo su carrera como actriz. Sin trabajo, con una forma infantil y con una mentalidad estable al no poder llevar una relación seria con las personas por su apariencia, Mary Doll adoptaría el nombre ficticio de Baby Doll para comenzar una carrera como criminal. Para ello, se hizo de unos secuaces y su primera fechoría consistiría en secuestrar a toda su familia de la ficción. Primero secuestró a sus padres, luego a su hermano cuando salía del teatro y finalmente a su hermana, obligándolos a recrear momentos de la serie en contra de su voluntad con la intención de volver a ser feliz. Batman y Robin descubren esta serie de secuestros y mientras revisan cintas de viejos episodios de Baby Doll, descubren que ella no secuestró al actor que hacía de su primo Spunky, por lo cual Robin decide hacerse pasar por él para ser secuestrado por Baby Doll y así Batman pueda localizarlo a él y a la familia falsa mediante un rastreador. Esto genera un enfrentamiento entre el dúo dinámico y los lacayos de Baby Doll, evento que ella aprovecha para escapar pero Batman consigue arrinconarla en una feria para niños. Por más que Baby Doll lo intentara, Batman la localizaba de una forma u otra. Esto solo generó que ella se metiera en una atracción de espejos locos donde por un instante mira su verdadero reflejo, el cómo se vería si no tuviera su condición actual. Sin embargo, esto solo genera un arranque de ira en ella. Sin pensarlo, dispara a todos los espejos con la intención de dañar a Batman sin éxito, quedando así un único espejo, el de su versión adulta. Con lágrimas en los ojos, Mary Doll dispara al último espejo quedándose sin balas. Batman solo atina a quitarle el arma sin violencia y ella rompe en llanto abrazando al caballero de la noche quien la consuela, mientras ella exclama su icónica frase televisiva, no fue mi intención. Luego de hacerse famosa en toda gótica por su enfrentamiento con Batman, Baby Doll lentamente se integró a la sociedad, aunque con algunos conflictos de por medio. El punto de inflexión de su retorno a la vida real se dio cuando en su nuevo trabajo como ama de llaves en un hotel, atendió a una insoportable pareja que se burló de ella por su condición y su pasado criminal. Mary Doll se retiró del lugar no sin antes desquitarse con la pareja. Acto seguido, enciende la televisión y se enamora perdidamente de Killer Croc, al escuchar cómo éste justificaba sus crímenes ante un juzgado alegando que la sociedad lo repudia por su condición. Esto generó que Mary Doll lo visita en prisión y eventualmente ayuda a escapar para cometer crímenes como una tierna y extraña pareja. Lo que Mary Doll ignoraba era que Killer Croc no la veía como su novia, sino como un medio para ganar dinero y que, cuando menos se lo esperara, la abandonaría. Esto lo descubriría Mary luego de observar a Killer Croc salir de una cantina con dos mujeres, así que ella lo engañó llevándolo a una planta nuclear diciendo que obtendrían mucho dinero activando el reactor de fusión. No obstante, dentro de la planta, ella reveló que no amenazaría a la policía con la manipulación del reactor para que les dieran dinero, sino que explotaría la ciudad entera junto con ellos por culpa del egoísmo de Killer Croc. Afortunadamente, Batman y Batty Chica consiguieron detener el desquiciado plan de Baby Doll. Acto seguido, Killer Croc intentó matar a su ex compañera, pero Batman lo detuvo, ocasionando que éste intenta atacarlo usando un tubo de agua. Lo que él ignoraba era que ese tubo transportaba agua caliente y muy radioactiva. Esto generó que Killer Croc recibiera su merecido, mientras que Baby Doll le decía que esto pudo evitarse si él realmente lo hubiera amado, como en televisión. Baby Doll es una de las villanas más complejas del repertorio de Batman, y a su vez, una de las más trágicas. Si bien fue su propio ego el que acabó con su carrera, ocasionando conflictos con sus ex compañeros, el hecho de que la sociedad la vea como un engendro por su forma de niña, fue crucial para destruir su cordura, siendo muy belicosa a la mínima insinuación sobre su apariencia o si se burlan de ella, tal y como vimos con la pareja maleducada. Se sabe poco de su pasado, así como de su edad, solo sabemos que tenía 20 años cuando realizaba su serie. Así que durante los eventos de la serie de Batman, ella tendría cerca de 40 años o quizá más. Una de las características de Baby Doll, aparte de su apariencia de niña, es su inteligencia, ya que sus planes siempre estaban fríamente calculados y si Batman interfería, tenía un as bajo la manga, lo que puso en aprietos al Señor de la Noche en más de una ocasión. Asimismo, pese a su apariencia, ella tenía la fuerza de una mujer adulta, lo cual se observa cuando ella atacó a sus ex compañeros de trabajo y al dúo dinámico. Por otro lado, ella es una mujer muy posesiva, ya que no soportó la idea de perder al amor de su vida luego de enterarse de sus verdaderas intenciones, desencadenando un conflicto que casi acaba con su propia vida. Baby Doll tiene varios diseños dependiendo de la versión de Batman que estés viendo. En la serie original, ella luce un traje de niña de color morado pálido, zapatos negros y un peinado rubio. Sus gestos son similares a los de una niña inofensiva, pero se tornan serios y oscuros cuando actúa como la mujer que realmente es o se enfada demasiado. Este elemento se pierde en las nuevas aventuras de Batman, donde ella usa un vestido de diferente color y otro peinado, manteniendo el rubio de sus cabellos, pero aquí sus gestos de niña son perenne y no cambian cuando ella se enfada o llora. Para Latinoamérica se optó por nombrar a Baby Doll como muñequita en su primera aparición y como Baby Doll en su segunda aparición. Cabe acotar que el personaje, luego de su enfrentamiento con Batman, tuvo breves cameos en episodios posteriores. Sin embargo, estos no tuvieron la misma relevancia que los dos episodios donde ella era la antagonista. Tanto en inglés como en español latino, dos actrices prestaron su voz para el personaje, Alison Laplaca y Lauren Newman en inglés y Carmen Olarte y Rocío Mayo en español latino, ambas actrices de nacionalidad venezolana. Pese a sus pocas apariciones, Baby Doll consiguió ser un personaje de culto en la comunidad de Batman e incluso dio el salto a otros medios, incluyendo los cómics. Sin embargo, aún no tiene un papel igual de relevante que el visto en las series de Batman, quedando relegada en simples cameos. Para mí, Baby Doll es un personaje interesante y cuyas motivaciones se pueden plasmar en una película de Batman, sea animada o con actores reales. Y si alguien les dice lo contrario... ¡Es que es un imbécil! ¡Es un imbécil! Ok, no, no, no. Pero considero a este personaje como un claro retrato de cómo es la industria del cine y la televisión cuando la fama se acaba y un reflejo de cómo pueden ser los actores tras bambalinas. Baby Doll hace su debut en el episodio 74 de Batman, la serie animada, y vuelve a ser relevante en el episodio 13 de las nuevas aventuras de Batman, los cuales les recomiendo mucho por ser muy entretenidos. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya conocían a Baby Doll? ¿Les gustaría verla en otros medios? Déjenme sus impresiones en comentarios que los leeré con gusto. Espero que les haya encantado este video. Por mi parte, esto sería todo. Así que sin más, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!